Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Luego de que cada uno de los partidos políticos expresaran su parecer ante la propuesta que se les fue presentada en el Pleno de la Junta Central Electoral, aprobó la resolución 10-23, que aprueba el procedimiento para el voto manual y el escrutinio manual, la digitalización, el escaneo y la transmisión de los resultados desde los colegios electorales para las elecciones presidenciales, congresuales y municipales correspondientes al año 2024. La resolución señala que una vez el proceso de votación cierre y declarado abierto el escrutinio, el conteo de los sufragios será realizado de manera manual y el mismo estará a cargo de los miembros de los colegios electorales con la presencia de los delegados políticos acreditados ante cada uno de los colegios, así como de los observadores. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.